Y es momento de hablar sobre la migración irregular y también la postura de distintos líderes de los países en donde más se registra este fenómeno. Nos trasladamos en directo con nuestro compañero Daniel Collín, ya que tiene información sobre la petición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya que instó a Estados Unidos a acelerar la aprobación de recursos para atender la crisis migratoria de la región. Pero adelante, Daniel, ¿cuáles son esas peticiones específicas? Gracias por el cambio, compañeros. Allá en estudio, si es que el presidente de México en conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador, instó a Estados Unidos a que apresuren la aprobación de recursos para atender la crisis migratoria que se está registrando en la región. Asimismo, hizo un llamado a las entidades de Naciones Unidas a atender la situación que se está dando con ciudadanos haitianos y de otras nacionalidades. Lo que sucede es que se tardan mucho, porque tienen que presentar la propuesta al Senado y les lleva tiempo. Luego empiezan a vincularse asuntos electorales, partidistas, que retrasan estas decisiones que son importantes para atender de fondo el problema migratorio. Y otros problemas. Hay que atender a los migrantes haitianos que por necesidad salen de su país, por necesidad y por la violencia. Entonces, hay que hacer algo. Y aquí la ONU se está tardando. Eso es lo mismo. ¿Y dónde están los organismos de defensa de derechos humanos? A nivel internacional. Porque no es dar la espalda, voltear para otro lado. Hay que atender los problemas. Eso es lo que se está proponiendo. López Obrador resaltó que es importante invertir en la región para atender las causas que están originando la migración en estos momentos. Con este reporte de imágenes de Brian Escobar, retornamos a Estudios Centrales. Muchas gracias, Daniel, por ampliarnos esta información. Ya ha escuchado usted entonces que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instó a los Estados Unidos a la aprobación de estos recursos para poder atender la crisis migratoria en la región, para poder agilizar estos procesos. Además de ello, también indicó que las autoridades de la Organización de Naciones Unidas y también de Derechos Humanos deben actuar de inmediato por lo que está ocurriendo especialmente en el sector de Texas con los migrantes haitianos. Así que esta es la petición que las autoridades están dando en relación a la migración irregular. Recordemos que Estados Unidos es uno de los principales países destino, no solo para distintos centroamericanos, sino en este caso también podemos observar a los haitianos y otras personas provenientes de Sudamérica. Hay trabajo en conjunto por parte de Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador y Honduras para poder frenar la crisis migratoria. Por supuesto, hay una asignación de recursos que ya se había indicado anteriormente, pero para la aprobación de estos recursos piden las autoridades que haya una aceleración, especialmente para poder atender a los migrantes que llegan a los centros tanto de Estados Unidos como de México para analizar la situación, analizar si en algún dado caso pueden ser candidatos a asilo o bien deberán ser deportados a su país. Pero para realizar todo este proceso y el trabajo de las autoridades deben haber recursos y es por ello que las autoridades de México piden a Estados Unidos que se agilice la aprobación de estos recursos. Gracias.